No hay nadie como tú que me haga sentir de esta manera No hay nadie como tú que haga el invierno primavera No hay nadie como tú que vea la vida tan diferente Tan sencilla y transparente como la vemos tú y yo Porque tú y yo hablamos el mismo lenguaje Miramos a la gente en cada viaje, miramos lo que pasa alrededor Porque de ti aprendí en cada viaje Que no vale la pena sufrir, solo hay que vivir y ser feliz No hay nadie como tú que me despierte por las mañanas No hay nadie como tú con esos besos, con esas ganas No hay nadie como tú que sepa mirar como miro yo Por eso siempre sacas lo mejor de mi corazón Porque tú y yo hablamos el mismo lenguaje Miramos a la gente en cada viaje, miramos lo que pasa alrededor Porque de ti aprendí en cada viaje Que no vale la pena sufrir, solo hay que vivir y ser feliz No hay nadie como tú que sepa robar mis sentimientos No hay nadie como tú que me conozca en cada momento No hay nadie como tú, por eso te hice esta canción Porque cariño mío, no hay nadie como tú 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 Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú